Pues que los maestros se están reagrupando. ¿Y qué crees que inventaron ya para impedirles que tomen el zócalo? ¿Qué, qué? Una nueva ocupación, pero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ah, pues es la feria mal de la defensa. ¿Estará la Defensa Nacional, la Marina, la Fuerza Aérea, helicópteros, aeronaves, paracaidistas, tanques de guerra, armamento de vehículos militares? Estarán dos meses, del 7 de febrero al 9 de marzo. Por segundo año, la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Sí, es muy interesante la exposición, el armamento es muy moderno. Luego hay, para los niños hay una serie de actividades de tipo entrenamiento militar. Les simulan un campo de entrenamiento en donde van pasando por diferentes obstáculos. Los niños están fascinados, además les permiten subirse a helicópteros, a vehículos acuáticos, lanchas. Muestran ahí cómo es un tipo tráiler de cocina que llevan a lugares donde sufren las desgracias de fenómenos naturales. Los diferentes equipos de los soldados, de acuerdo a la actividad que vayan a enfrentar, si tienen que utilizar equipo antibomba, que son uniformes ya más gruesos, de camuflaje. Es muy interesante, niños y papás y todo el mundo se divierte, aprende y ves cosas que luego no son tan fáciles de saber. Pues hoy ya tiene que quedar todo despejado, porque parece que mañana van a aterrizar por lo pronto dos helicópteros. Y van a empezar el despliegue de esa exposición que para los chiquillos resultó fascinante. Excelente decisión. En primer lugar porque el punto es crítico y de esa manera se logra evitar que sea invadido nuevamente. Por otro lado, es un punto con muchas formas de acceso para que la gente vaya, asista, se divierta, conozca y no se vea al ejército solamente como un salvavidas a la hora de inundaciones o como un agresor en campaña, sino como un elemento que está a favor con y para el pueblo. Eso principalmente, fíjate que inspira miedo, ¿no? Sí. Ver a las Fuerzas Armadas con tal gallardía y marchando amenazadoramente. Así es. Pero con este intercambio de, acuérdense que también convirtieron en un paseo el campo militar número uno para los ciclistas. Eso es muy importante. Se borró la, no se borra de la memoria de los que sobrevivimos aquel triste 68 y lo que representó el campo militar, pero para las nuevas generaciones puede funcionar muy bien. Saber que en algún momento pasó, pero ya no, nunca más. Y que debemos confiar en ellos, que debemos contar con ellos. Y además, quitarle un poco el estigma que había de, que impedía mucho seguir la carrera militar, que es muy atractiva. Tiene garantías extremas en todos los ámbitos de empleo, de retiro, de trabajo. Prestaciones. Prestaciones. Y sobre todo de aprendizaje, aprendizaje de técnicas muy avanzadas en todos los ámbitos. Las unidades habitacionales que les, en donde les dan habitación a las soldados, oye, son bonitas. Siempre están bien vigiladas. Tienen sus propias escuelas, jardín de niños primaria y secundaria. Y tienen, reciben un apoyo por parte de la Secretaría de la Defensa a esas escuelas, además del oficial de la Secretaría de Educación. Son escuelas que funcionan muy bien. Conozco más de tres maestros que se pelean por tener una plaza en una de esas escuelas. Se trabaja muy a gusto con todo lo necesario. Las pocas aproximaciones que tuvieron en algún momento los niños, a nivel de jardín de niños, era precisamente cuando se abanderaba una escuela. Que era llevar una bandera que la Secretaría de la Defensa, o en este caso, la zona militar. Tú la solicitabas a la zona militar, la décima, que es la de Durango. Y te llevaban la bandera, un portabanderas y una escolta. Y entonces se hacía una ceremonia y en ese momento ya se entregaba la bandera a la escuela. Y era cuando los niños podían tocar a un militar y podían interactuar con ellos después de esta ceremonia de abanderamiento en la escuela. Fuera de eso era prácticamente imposible. Y últimamente, como se ha elaborado todo un operativo, tú puedes ver en la ciudad capital el convoy de militares. Y al principio la gente buscaba salidas de otras calles para no cruzar por la de 20 de noviembre, que es donde a veces aparecen cerca del aeropuerto, que es la terminal en el boulevard Pancho Villa. Pero con el tiempo se ha vuelto una figura familiar, cotidiana. Respetable. Y de respeto. Grupos de la sociedad civil han convocado a capitalinos para brincar los torniquetes, para seguir protestando contra el alza del boleto. Bueno, pues van a conseguir algo que les llamen la atención, que los detengan. Que los detengan. O de perdida que te des un zapo al lado de brincar porque viene policía y no puedes. Sí, no vale la pena. Bueno, pues estos tipos de protesta no progresan, se van apagando, se van desluciendo. Y hay muchas personas que llegan y ponen su boleto y se meten porque no pueden brincar, porque no les da la gana apoyar esos grupos. ¿Y resultan dos o tres los que por diversión, no por apoyo, por diversión lo hacen? Yo no creo que sean dos o tres y no creo que sea todo por diversión. Lo hacen como un reto a la autoridad. Es una forma de manifestar tal vez su enojo, su inconformidad. Porque no hay más, no puedes hacer más. Tarde o temprano lo que dice Héctor, se va a deslavar, se va a pagar y vas a comprar tu boleto. Y habrá quien lo compre porque no quiere seguir estos grupos, porque no puede saltar o porque simplemente se resigna. Ya lo intentó mucho a lo largo de su vida y vio que no funcionó nada.